Bueno, saludos. En esta hora les quiero mostrar cómo solucionar un pequeño problema con nuestra capturadora EasyCab que la conectamos y nos sale esto aquí o nos vamos a administrar este dispositivo y como podemos ver hay un problema en el software de instalación. Y si les damos clic aquí en actualizar dice que el software no se encontró. Yo sé que a ustedes también les ha pasado el mismo problema. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? Una vez le den clic en el link les dejaré en la descripción del video. Esperan los 5 segundos de publicidad, luego le dan clic en saltar publicidad y descargarán un archivo como este. Una vez aquí que se les venga a descargar el archivo, dan clic derecho, extraer aquí. Y como pueden ver aquí ya está en la carpeta. Abrimos, damos doble clic en el instalador, damos doble clic en setup, luego clic en zip. Y aquí vamos a dar clic en next. Luego clic en install. Bueno, damos clic aquí para que tenga acceso al sonido y luego clic en instalar. Luego damos clic en finish. Vamos a mirar aquí. El problema todavía está. Nos vamos a mirar acá. Administrador de dispositivos. Y todavía está aquí. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Vamos a dar clic derecho. Miren, para ingresar allá, damos clic derecho aquí en inicio. Luego, administrador de dispositivos. Y escogemos este, que es el de nuestra... Si a usted le sale diferente, se darán cuenta porque al conectar y desconectar la ICICAP, él sale y se quita. Entonces, damos clic derecho, actualizar. Vamos a buscarlo en el equipo. No se olviden que lo tenemos en descarga. Vamos a darle clic aquí en examinar. Luego clic en descarga. Y mírenlo aquí. Vamos a darle clic en aceptar. Para que lo busquen, escoja el más conveniente. Damos clic en siguiente. Esperamos a que instalen los controladores y este problema se resolverá de inmediato. Luego damos clic aquí en cerrar. Como pueden ver, el problema ya se ha solucionado. Ya no está aquí. Nos vamos acá. Y tampoco está aquí. Bueno, de ese modo se soluciona el problema con la capturadora ICICAP. Y del mismo modo lo hacen con otros problemas que tengan de dispositivos desconocidos. También lo hacen así como si tienen los controladores. Y listo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y que la pasen bien. En la descripción del video les voy a dejar los drivers de ICICAP para que hagan el proceso. No olviden suscribirse para que estén al tanto de los nuevos videos.